Bueno, es lo que dice el gobierno del presidente Correa en Ecuador. Y nosotros vamos a conversar en directo, vía Skype, con el director del diario Hoy en Ecuador, Jaime Mantilla, a quien le agradecemos por estar con nosotros estos minutos. Sabemos que tiene muchas entrevistas en Ecuador, pero la importancia del tema para nosotros es vital para conocer la posición del diario. Buenos días, don Jaime, un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Tenemos algunos problemas en el audio. Don Jaime, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien. ¿Cómo me escucha usted? Ahora lo escuchamos muy bien, don Jaime. Gracias por aceptar este contacto en una jornada que definitivamente es importante. No hay más el diario Hoy en Ecuador, un diario con 32 años de carrera, de prestigio, de darle información al pueblo ecuatoriano, suspende la impresión de este diario. ¿Por qué? Bueno, el diario Hoy lo fundé yo hace 32 años, justamente cuando el país entraba a la democracia. Esa entrada a la democracia nos permitió hacer un periódico independiente, libre, plural y algo irreverente. Y eso es lo que hemos venido haciendo estos 32 años. Eso nos ha granjeado grandes problemas con los poderes, no solamente con el poder político de turno, sino con poderes económicos. Pero el diario Hoy ha sobrevivido esos 32 años y ha sido referente, sobre todo en opinión y análisis e investigación para los otros periódicos. Fuimos innovadores, muy innovadores en la tecnología, pero fundamentalmente dando paso y dando cabida en las páginas del diario a las distintas corrientes del pensamiento democrático. Eso es lo que hago hoy y eso es lo que la primera etapa que estamos pasando se cierra para meternos de fondo en el Internet, en los medios sociales y en general en todos los sistemas electrónicos. Entonces, Jaime, ¿pero por qué se toma esta determinación? Hay varios titulares de la prensa internacional que dicen, por ejemplo, dice, Presidente ecuatoriano acusa a Diario Hoy de mentir por el cierre. Tenemos otro titular, Ecuador, ley de comunicación provoca cierre del diario Hoy. Otro titular, Diario de Ecuador suspende su edición impresa por restricciones de la ley Mordaza. ¿Esas fueron las verdaderas causas del cierre de la impresión de este diario? El cierre del sistema de impresión del diario Hoy, a veces la gente confunde causa con efecto. El diario Hoy fue y ha sido uno de los periódicos ecuatorianos permanentemente acosados por el gobierno, así como fue el universo en su momento a quien le siguieron un juicio, el presidente le siguió un juicio por 80 millones. El diario Hoy fundamentalmente fue en el año 2007, luego de que el presidente de la República le solicitó que fuera el principal fiscalizador del cumplimiento de la ley de transparencia por parte de su gobierno, casi inmediatamente se dio la orden por parte de la Secretaría de Comunicación para impedir totalmente al diario Hoy recibir publicidad estatal. Luego de eso, pasaron más tiempo, se anularon suscripciones del gobierno, se prohibió que en la línea aérea nacional... Don Jaime, tenemos algunos problemas en escucharlo porque se encuentra en movimiento. A ver, vamos a tratar de restablecer este contacto de manera fluida. Adelante, don Jaime, a ver, lo escuchamos. A ver, ¿cómo me escucha ahora? Ahora sí lo escuchamos. Nos decía que se suspendieron suscripciones del gobierno, algo en una aerolínea nacional. Sí, le decía que el boicot publicitario y de ventas por parte del gobierno hacia hoy fue muy grande. De tal forma que inclusive los textos escolares que durante más de 17 años hacíamos como una contribución social en convenio con el Instituto, con el Consejo Británico, también nos suspendieron. Eso fue gradualmente drenando esa acción, la capacidad financiera del periódico. El periódico ha sido acusado de pertenecer a grupos bancarios, a grupos económicos. El periódico es totalmente independiente y por esa misma razón la única forma de supervivencia es o con la venta de publicidad, y si no hay la publicidad, hay que capitalizarlo. Desde que empezó este gobierno, el último año que dio utilidades, el diario hoy fue en el 2006, cuando empezó este gobierno, lamentablemente fueron cayendo, cayendo los ingresos, y lo que se necesitaba era capitalizarlo. La ley de comunicación, aparte de todos los problemas que se conocen por parte del público latinoamericano, entre esos se la ha llamado ley Mordaza, prohíbe la inversión ecuatoriana, la inversión nacional en medios de información, si es que ese porcentaje rebasa el 6%, si es que alguien tiene más de un 6% en un medio de información, tiene que automáticamente sus familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad, vender o entregar o desaparecer sus bienes que tengan que ver con los negocios. Es obvio, entonces, que el resultado de la baja de ingresos del periódico se debe a todos estos boicots y a la imposibilidad de capitalizar. Una de las cosas más interesantes en este problema es que a través de un reglamento se reforma la ley y se permite la inversión extranjera, pero no es lamentablemente el ambiente propicio en el Ecuador, dada la ley de comunicación, para atraer inversionistas extranjeros en medios de información. ¿A cuántos trabajadores se está afectando esta determinación de hoy? Bueno, yo he conversado con los trabajadores y nosotros mantenemos la idea de que hay que proteger sus puestos de trabajo. Sin embargo, no podemos obligar a que se mantengan dentro de sus puestos de trabajo, porque lo que hemos hecho es un cambio en el sentido de tipos de trabajo que se necesitan ahora con la cuestión de Internet, etc. La primera cosa que estamos haciendo es abriendo el espacio para que todos los trabajadores del periódico puedan aplicar a los nuevos empleos que se están creando. La primera, como no podemos obligarles, tendremos en el caso de que hay trabajadores que no requieran o que no necesiten o que no les interese seguir, tendrán que ser indemnizados de acuerdo con la ley, naturalmente. Don Jaime, esta presión por la publicidad que ha hecho el gobierno de Correa, ¿lo están sintiendo otros medios de comunicación? Sí, todos los periódicos en el Ecuador en el año 2013, todos los periódicos, salvo un periódico de una provincia, dieron pérdidas. Lamentablemente, todos los periódicos están sufriendo eso, porque el gobierno se ha rodeado de medios propios, ya sea incautados o creados, para todas sus acciones. Es decir, el principal víctima de esto, obviamente, es el diario Hoy, porque es el más débil de los diarios nacionales grandes del Ecuador. ¿Cuál sería el mensaje que le da a otros medios de comunicación en Latinoamérica, en países que también se ha sentido este tipo de presión? Se necesita tener la capacidad de enfrentar los problemas, defender la democracia, defender la libertad de expresión, que es la libertad de todos los ciudadanos, no es de unos pocos que hacemos periodismo. La libertad de expresión es para todos, pedir apertura total de los medios y fundamentalmente soñar en que la democracia es el mejor sistema y que debemos defenderla. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Gracias por habernos regalado estos minutitos. Sabemos que su agenda está muy apretada con entrevistas dentro de Ecuador y para nosotros en Bolivia era importante ver lo que sucedía con un medio que ha trabajado 32 años llevando la información y que ahora tiene que cerrar por presiones del gobierno de Rafael Correa por esta ley que también está vigente en este país. Muchísimas gracias y nuestra solidaridad. Gracias, muy amable, presidente. Gracias, don Jaime. Bueno, eso es lo que está pasando en Ecuador respecto a esta ley muy dura, la ley Mordaza de los medios de comunicación. Gracias.